Y tras todos estos hechos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los responsables de la violencia postelectoral serán denunciados a nivel mundial. Los actos desestabilizadores del 15 de abril no quedarán impunes, fueron sus declaraciones. Vamos a denunciarlos en el mundo. Ya tenemos el material, tenemos los videos, estamos haciendo un documental central con expertos internacionales en derechos humanos que han llegado a Venezuela. Un expediente y los vamos a denunciar en todos los organismos, tribunales del mundo a nivel de derechos humanos para que el mundo sepa que la ultraderecha venezolana está infectada de fascismo.